Vamos Blaze, vamos Blaze, vamos Blaze Muy bien, ok, no se vale saltar No se vale saltar loops, así que No los vamos a saltar, para que sea Una carrera justa de pura velocidad Pura velocidad, ok Muy bien Muy bien, la fase final, el riel final El momento final Venga Pero venga, vamos Mephais, vamos Mephais No te vayas a atorar en el próximo En el próximo loop Wow, que veloz Wow Hey, hey, como están Gente de Youtube, Mr. Maller aquí Reportando un nuevo video para ustedes En esta ocasión les traigo otro video De SEO Simulator Donde vamos a ver El equipo de Sonic 2006 del futuro No se todavía como llamarlo Pero vamos a ver porque Añadieron una nueva transformación De Mephais The Dark Así que yo estoy muy emocionado Por eso Y bueno, también vamos a ver Algunos Leaks Spoilers De lo que será El nuevo mapa De SEO Simulator Así es Están trabajando En un nuevo mapa De SEO Simulator También Sonic está muy feliz De eso Y bueno Va a estar súper genial Solamente les voy a mostrar Algunas imágenes Más adelante De cómo va a ser el mapa Que bueno Son imágenes exclusivas Para Mega Patreons Como nosotros Y bueno Pues vamos a ver Los personajes Luego vamos a compararlos Y luego vamos a ver Los leaks Están todos listos Porque yo sí Venga Vamos para allá Vamos a escoger Vamos a escoger Vamos a empezar Primero por Silver Luego por Blaze Y luego por Mephais ¿Les parece? Venga Vamos a ver Ya sé que ustedes ya conocen a Silver Pero de todas maneras Tenemos que verlo Aquí tenemos Aquí tenemos A Silver The Hedgehog No tiene nada nuevo No tiene ninguna actualización No le han dado más habilidades La verdad Deberían Deberían Porque Silver Debe de poder volar Entonces sería fantástico Que si pudiera volar La verdad No nada más Spin Dash Como cualquier Personaje De este juego La verdad No Porque se supone Que Silver Puede volar Con su telequinesis Wow Que bonito Se ve aquí Uy 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 Que bonito Se ve aquí A ver Vamos a ver Wow Vaya 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 Aquí tenemos A Blaze The Cat Blaze The Cat Uh Miren Mueve los ojos Mueve los ojos Cuando corre Que bonito Se ve Animado Los ojos Y todo Tenemos A Blaze The Cat Yo no la había probado Vamos a ver Su animación De correr A ver El Spin Dash El Spin Dash De fuego Tenemos aquí Nuestra animacioncita De correr Vamos a ver Vamos a ver La animación Acá Porque me da miedo Que nos caigamos Me da miedo Uy Me da miedo Que nos caigamos Al vacío Y no queremos Que nos caigamos Al vacío Cierto Wow El Rayling Que bonito El Rayling Brillando de rojo No se si todos Los personajes Brillan de rojo Creo que si A ver Vamos a ver Las animaciones A ver Si tiene animaciones Ahí tiene una Ahí tiene una Wow Ha bailado Ha bailado Muy bonito Pues esas son todas Esas son todas Las animaciones Que tiene Blaze Ahora Vamos a ver A MeFiles The Dark Aquí tenemos A MeFiles The Dark Versión base Como pueden ver Así todo Deprimido Como siempre Todo emo Vamos a ver Las animaciones Las animaciones Son exactamente Las mismas Que las he echado Parece tener También más o menos La misma velocidad Vamos a ver El Riel Muy bien Wow Que bonito Se ve Spin Dash Morado Spin Dash Morado Homing Attack Morado Y todo se ve Completamente normal Son habilidades Normales No podemos Volar con este Oh Que he pasado Bueno Eh Hola Oh MeFiles Arácnido Puede Puede pararse En los muros Pero que le ha pasado MeFiles Oye Pero tenemos Una mejor Versión De MeFiles ¿Quieren verla? Porque yo estoy Muy emocionado Por verla Ya que he estado Esperando Esta Esta versión De MeFiles Durante mucho Mucho tiempo Vamos a ver La versión transformada Están todos listos Jajajaja Observen Mi verdadero Poder Jajajaja Bueno Aquí tenemos Aquí tenemos A MeFiles The Dark MeFiles The Dark Transformado MeFiles The Dark Transformado Wow Jajajaja Wow Se ve Realmente Impresionante MeFiles The Dark Transformado Vamos a acercarnos Un poco más Wow Que bien Se ve Siempre quise Que pusieran Este personaje En SEO Simulator Vamos a ver Tiene el Spin Dash El Spin Dash Morado Por supuesto Y siento que Su velocidad Es casi la misma ¿No? Se siente un poco Más veloz Ligeramente Más veloz Ligeramente No demasiado Puede ser Riel Puede utilizar El Riel Incluso Sin tener pies Wow Ok Eso si que es Habilidad Pero que Increíble Se ve Me gusta Me encanta Me encanta La calidad De las texturas También está muy buena La calidad De las texturas Casi nos hemos caído Casi nos hemos caído Pero es momento De probar Si podemos Volar Con MeFiles Porque Oh Si podemos Si podemos Volar Con MeFiles Dark Wow Vamos a ver Si podemos Hacer el Boost Wow Podemos hacer el Boost De MeFiles Como al estilo Supersonic Podemos Ok Podemos ir para abajo Vamos a ver Habrá algo nuevo Por aquí Hay una figura De Shadow Y bueno El momento Ha llegado El momento De comparar Los personajes Para medir La velocidad Ok Vamos a medir La velocidad Incluso voy a poder Poner Un Cronómetro Un cronómetro Para que podamos Ver Cuanto tiempo Nos toma Terminar una carrera Con cada personaje Para ver Cuál es El más rápido Si funciona Bueno Vamos a Empezar por Blaze Ok Vamos a empezar Por Blaze Vamos allá Bueno aquí Ya tenemos Nuestro cronómetro Vamos a empezar La carrera Vamos a empezar La carrera Para poder Ver que personaje Es más rápido Del equipo De Sonic 2006 Del futuro Venga Tres Dos Uno Corre Corriendo el timing Vamos a empezar Con el Spin Dash Empezamos mal Empezamos mal Pero no importa No importa Vamos a ver Que personaje Es el más rápido De todos Sin volar Primero Sin volar Porque podemos Volar con Mephives Pero eso sería Como una trampa Vamos Uy Es la primera vez Que lo logro La primera Nunca me había salido La primera Realmente Es la primera vez Que me estoy volviendo Más profesional De tantas veces Que juego Este juego Luego vamos a hacer Una carrera Con suscriptores Si eso es lo que quieren Y voy a enviar saludos Al final Al final del video Vamos Blaze Vamos Blaze Vamos Blaze Muy bien Ok No se vale saltar No se vale saltar Loops Así que No los vamos a saltar Para que sea Una carrera justa De pura velocidad Pura velocidad Ok Y no se vale saltar Curvas Tampoco Y Cuidadito aquí Que no nos queremos caer Muy bien Es la primera vez Que hago una carrera Tan Tan fluidamente Tan profesionalmente Ya lo hemos terminado En un minuto Ha terminado en un minuto Su carrera Vamos a ver Que es lo que pueden hacer Los demás Bueno 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 Silver está listo Para su carrera Vamos a empezar En 3 2 1 Corre tiempo Venga Silver vamos Vamos Silver Vamos Silver Vamos Silver Tienes que superar a Blaze Tienes que ser más fuerte Que Blaze Más rápido Que Blaze Será que Blaze Podrá ganarle a Silver El erizo del futuro No pongas música Como Copyright Ok Que milagro Que no he fallado Ninguno de esos Super saltos Ya vamos a Más de la mitad De camino Ya vamos a terminar Venga Silver Venga Silver Vamos a ver Vamos Silver Corre Corre Es que a veces Los loops Son un poco lentos Vamos Silver Poder ir por el agua Porque Silver Puede volar Saltamos por aquí Oh Pensé que no Pensé que no iba A tomar el riel Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Si se cae Vamos Silver Y Vamos a ver Silver Vamos a ver Boom 57 segundos Para Silver 57 segundos Para Silver Le va ganando a Blaze Vamos al siguiente Que sería Mephiles The Dark Bueno 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 Aquí estamos con Mephiles De nuevo Porque nos caímos Así que vamos a hacer La carrera en 3 2 1 Venga Mephiles Venga Demuéstranos que eres más veloz Que tu equipo Anterior De Silver Y Blaze Demuéstranos que eres Superior A Shadow Y a todos los personajes De este juego Demuéstranos que puedes Causar el apocalipsis De nuevo Cuidado Muy bien Oh no Ha hecho el Shadow Eso es oído de Shadow ¿No? ¿Por qué hizo el sonido de Shadow? Se supone que Mephiles Tiene su propio Su propia voz Pero venga Vamos Mephiles Vamos Mephiles No te vayas a atorar En el próximo En el próximo look Wow Que veloz Wow 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 Ah Vamos Mephiles Vamos Mephiles Vamos Mephiles Vamos Mephiles Vamos Mephiles Ya casi Ya casi Ya casi No te vayas a sacar por ahí Muy bien Vamos a ver Cuanto tiempo ha terminado Mephiles Cuanto tiempo va a superar Va a superar a Silver 1054 segundos Mephiles Ha sido más veloz ¿Qué le pasa a Mephiles? ¿Pero qué? Soy una bola Soy una bola Mephiles ha sido más veloz que Silver Y me ha transformado en una bola En un Skindash Ah ya está Nos hemos arreglado Bueno 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 Aquí estamos con el poderoso Mephiles Vamos a ver Vamos a ver Si Mephiles de Dark Realmente es lo suficientemente poderoso Como para derrotar A sus anteriores rivales ¿Están listos? Vamos a iniciar el cronómetro En 3 2 1 Venga A toda velocidad Vamos Mephiles Vamos Mephiles Que tienes que causar un apocalipsis Vamos Mephiles No te vayas a caer No te vayas a caer Mephiles Me paso Me paso Me paso Casi me paso Venga Mephiles Venga Mephiles Tienes que hacer honor A tu transformación Mephiles No puedes perder Tan fácilmente Vamos 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 Nos disparamos Y creo que no fue una buena idea Creo que solo estoy haciéndome más lento Ok Vamos 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 Sube por ahí Sube por ahí Venga Ya vamos a terminar Mephiles Ya vamos a terminar Miradlo aquí Muy bien Muy bien La fase final El riel final El momento final Venga Un minuto Un minuto con uno Un minuto con uno No puede ser posible Un minuto con uno Mephiles No ha podido superar No ha podido ser el más poderoso Antes de irnos Vamos a ver Vamos a ver Los leaks De los nuevos escenarios Para este juego Venga Vamos a verlos Ya Y bueno Como podemos ver aquí Aquí tenemos Un Muelle Un muelle gigante Donde podremos Hacer más pruebas Podremos hacer Pequeñas carreras Aquí tenemos Tenemos un lago Tenemos Unas extrañas cabinas Por ahí Parece que La cosa verde Que está allá a la derecha Es como una especie De teleport Quizás nos podremos Teletransportar A esta zona Como lo Como lo hacemos Con el edificio Y bueno Vamos a ver Otra de las imágenes Otra de las imágenes Nuevas Aquí esto se ve Fantástico Se ve muy Muy bonito Pero miren La siguiente Esta es Otra perspectiva Otra perspectiva Del muelle Aquí tenemos Al final En lo verde Es una especie De teleport Como pueden ver Si es una especie De teleport Y tenemos A los lados Tres plataformas Que parece ser Soportes Donde van a ir Otras esculturas Como en el mapa Original En el primer mapa Que tenemos Tres esculturas De Shadow Y de los androides O algo así Bueno pues aquí parece Que va a ser algo similar Donde van a tener Varias esculturas Y bueno No sé A lo mejor Vayan a poner Algunos obstáculos Aquí en el muelle Yo que sé Podemos ver Que conecta En la parte de arriba Conecta hacia otro mapa Conecta hacia otro mapa ¿Quieren ver cuál es? ¿Quieren ver cuál es? Yo también No se crean Les voy a mostrar Una de las imágenes Les voy a mostrar Una de las imágenes ¿Ok? Y bueno Como pueden ver Aquí tenemos Más imágenes Del mapa Más imágenes Del mapa Aquí está El mapa nuevo Podemos ver árboles Podemos ver Nuevos obstáculos Nuevas rampas Podemos ver luces Podemos ver Pasto Podemos ver Cómo conecta Al puente Así es Va a ser un mapa Bastante Bastante grande Donde podremos hacer Más trucos Y más roleplays Aunque bueno Es un parque de skate Es un nuevo parque de skate Realmente no es nada Fuera de lo normal Tenemos una imagen Con movimiento De un laboratorio Y se puede ver allá Al fondo Hay una especie De Sonic Por ahí Es una especie De laboratorio Donde podremos Hacer más pruebas De las físicas Y todo eso Y tenemos más imágenes Miren Aquí tenemos Este video Tenemos este video De algún Especie de Bunker O algo así Con alarmas No sé Creo que es parte Del laboratorio También se ve Increíble Todo esto Lo vamos a tener Muy pronto Muy 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 pronto Así que Así que Estén al tanto En este canal Y bueno Eso es todo Lo que tenemos De imágenes No hay más avances Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse Y antes Quiero mandar un saludo A toda la gente Súper ultra genial Que comenta Deja su like Y comparte Todos mis videos Y bueno Aparecen en pantalla Ahora mismo Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau 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 Chau